Alejandro Osorio y Rodrigo Contreras, dos ciclistas colombianos, rompieron la hegemonía de los pedalistas del World Tour en toda la historia del Tour Colombia 2024. La competencia transita en su tercera edición y hoy en la etapa en un circuito en Tunja, Osorio gana la jornada y Contreras se pone líder. Es la primera vez que dos corredores de equipos continentales, dos World Tour de la máxima categoría del ciclismo, ganan la etapa y se ponen líderes. Mañana hay una etapa importante, sale de Paipa y llega a Zipaquirá, la tierra de Egan Bernal, donde también se jugará mucho la estrategia en las fugas. Lizardo Regifo, enviado especial de la Casa Editorial del Tiempo al Tour Colombia 2024. Lizardo Regifo, enviado especial de la Casa Editorial del Tiempo al Tour Colombia 2024.